Sigue el derroche del gobierno Petro. Ahora es la Cancillería. Se crean más de 100 nuevos puestos, muchos en el extranjero. El Ministerio de Relaciones Exteriores publica un decreto en el cual amplía la planta personal en todos los niveles. El ahorro no es propiamente lo que caracteriza al gobierno del cambio. Esta semana el presidente Gustavo Petro y su equipo más allegado han estado en el loco del huracán por cuenta de los excesivos gastos del país. Primero fueron los mercados millonarios que se gastan vez a mes. En un debate en el Congreso el senador J. Fernández hizo público que solo entre marzo y junio el departamento administrativo de la presidencia DAPRE gastó 30 millones de pesos mensuales. El valor exacto de la comida para el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez en ese lapso fue de $30.390.452. Dentro de ese punto hay de todo, $4.731.247 en quesos, $3.507.962 en gaseosas, $2.643.651 en productos de panadería y pastelería y $2.420.697 en procesados. También incluidas cifras como $1.576.876 en salchichas, $1.332.402 en salsas, $1.257.945 en jamón, $1.221.717 en papas en paquetes y loncheritas, $1.073.237 en empanadas y $1.057.605 en galletas. También compran $958.850 en tocines de ahumada, $869.999 en sándwiches, $656.057 en helados, $573.373 en pasabocas, $562.862 en helatados, $527.984 jugos y $514.446 en atún. Luego, el concejal electo Daniel Briseño publicó que en eventos el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República se gastará $10.000 millones de pesos en eventos en tan solo 53 días, es decir, $189 millones de pesos por día. Las actividades van del 8 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. En la minuta contractual se explica que el objeto es la prestación de servicios operacionales y de funcionamiento que garanticen la organización, administración y realización de eventos y o actividades que garanticen la ejecución de los requerimientos encaminados al logro y mantenimiento de la paz en las regiones. Ahora, un decreto que publicó la Cancillería muestra cómo es el Ministerio creada a más de 100 cargos. Es necesario modificar la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la creación de nuevos empleos para satisfacer las necesidades actuales del recurso humano, para cumplir con sus funciones y competencias. Señala el decreto, antes de presentar en su artículo 2, una larga lista de empleos que estarán a disposición del ministro Álvaro Leiva. El decreto que lleva la firma del Canciller Álvaro Leiva, del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y del director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, pretende la creación de los numerosos puestos a cargos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que van desde profesionales universitarios de grado 1 hasta auxiliares de misión diplomática de grado 26. Los nombramientos se dividen en tres áreas, el despacho del ministro de Relaciones Exteriores, el despacho de jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares y la planta global, teniendo la primera 24 nuevos cargos, la segunda 36 nuevas personas en la oficina y la última dependencia con 65 puestos más.